En la mañana, preguntas, ¿qué os preocupa?, ¿qué dificultades tenéis?, ¿qué tema os puede interesar, del que pueda hablar? Bueno, pues ahora... No. Como estar aquí contigo ya somos felices. A ver, a mí me preocupa. Yo llevo tiempo meditando, ¿no? Y ahora el trabajo que tengo, la verdad es que me contamina mucho mis compañeras, me refiero. Hablarme mucho, critican mucho y tal, y me cuesta muchas veces... Sí, la contaminación mental, ¿sabes? Sí. Y no sé cómo gestionar a veces... Claro, eso pasa. Ramakrishna decía evitar las compañías, digamos así, insanas en el sentido de, yo qué sé, gente con la que te juntas y empiezan porque tal, porque fulanito, porque tambien, porque menganito, porque fíjate... Y estando el día así, claro. Eso es como ponerte telecinco, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que hay que es utilizar un poco el sentido común de cierta higiene mental. Compensarlo, eso se compensa durante el día. Es decir, el secreto siempre está en compensar el día porque el pasado estalla, o sea, existe ya, digamos, el karma que hayas generado, por decirlo en esos términos, lo tienes expresado en tus resultados hoy. No es lo que te imaginas, es lo que tienes hoy. Y entonces tú equilibras el día, pues yo qué sé, estás en el trabajo y llevas un rato con gente tal que te está poniendo la cabeza como un bombo, pues siempre tienes la opción de ponerte unos cascos. Y dices, bueno, ahora voy a hacer... ¿Qué trabajo es? ¿Tienes que andar escuchando a los demás o...? Bueno, estoy cocinando, pero... Cocinando, claro, no puedes ir con los cascos. No. Porque aparte los chicos vienen cada poco, las compañeras. Sí, sí, no, no. Pues no, bueno, pues eso, pues... también tienes la opción de cocinando, digamos, centrar tu atención en lo que estás haciendo y simplemente el otro, como dejarlo pasar como ruido de fondo, como... como el ruido de fondo de algo que es... Como si fuera el parloteo tuyo. Sí, como si fuera el parloteo tuyo de la mente. Exactamente igual, o sea, como la música de fondo del supermercado que está ahí, pero no le prestas atención. Tú estás con el pescado y el tal, y dónde está la sal... Es decir, compensándolo en el día y si ves que te has enjambrado, digamos, en algún tema, pues lo compensas en el mismo día. ¿Cómo? Coño, pues coges un buen libro y llevas media hora enjambrado negativamente en un tema, pues una forma fácil es te tiras 45 minutos leyendo un buen libro. Y entonces estás metiendo alimento positivo a la mente, digamos, y estás equilibrando el negativo que hayas podido meter. Si es un tema personal, es decir, si la negatividad te surge a partir de unas circunstancias externas que tú no admites para ti mismo, pues entonces lo que tienes que hacer es todo el trabajo espiritual que se viene haciendo. Es decir, si no lo admites para ti mismo, pues si lo tienes es porque lo necesitas, con toda garantía. ¡Hombre! ¡Pues se lo grabas hoy! ¡Hombre! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! ¿Estás bien? ¿Quieres algo? ¿Apentir algo? ¡Qué buenas! ¡Ahora! Yo me voy a dar a sol ahora en Avenida Ánico. Y es poco compasivo por la propia higiene mental, aclarar situaciones y descartar gente en tu vida. A ver, no justificándolo, pero sí siendo sincera, dando motivos reales y alejarte de esas personas. Vamos a ver, obviamente, obviamente, en ciertas circunstancias, tú tienes que alejarte a lo mejor de una persona. Voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? El típico marido maltratador. Obviamente, si es una situación que ya no tiene arreglo, el maltrato ha llegado al punto de marido maltratador, juicios, tal, 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 por ejemplo, y estoy poniendo un ejemplo, tú tienes que alejarte de esa persona. Pero si no resuelves lo que te trajo al marido maltratador en primera instancia, el siguiente va a ser otro marido maltratador. Con lo cual, tienes que darte cuenta y tienes que preguntarte qué es lo que hay en mí que trae estas circunstancias a la vida. No porque la vida es injusta conmigo, porque no lo es. Porque la misma armonía que existe entre las moléculas que forman tu cuerpo y piensa en la armonía que tiene que existir, ¿eh? Todas estas moléculas de tal, proteínas, tal. Cada una, si la miras aisladamente, como la miraría un bioquímico, pues funcionando en función de su estructura molecular y tal, chocando unas con otras, aparentemente en desorden. Aparentemente. Aparentemente. Pero mira la naturaleza. Aparentemente está en desorden. Pero oye, tú miras el cielo y las estrellas siempre están ordenadas, ya quisiera la gente tener las casas igual que las estrellas cada noche en el cielo. Entonces, esa misma armonía existe en todo, ¿no? Es que esa armonía esté por ahí y nosotros estemos en algún tipo de desarmonía. La desarmonía está en que no vemos la armonía, pero no en que la armonía esa no esté ahí. Por lo tanto, desde ese punto de vista, si tú en tus circunstancias tienes unas... vamos a ver, tus circunstancias son un reflejo de tus patrones. Porque tus patrones y tus circunstancias crecen juntas. Y tus patrones es con lo que conoces el mundo. Los patrones son impresiones previas, información previa que tienes. Y con esos patrones conoces el mundo. ¿Conoces qué mundo conoces? Tu mundo, tus impresiones, porque está ahí reflejado. Entonces, si tú estás a malas con tus circunstancias, estás a malas contigo también. Hay algún problema que no está en las circunstancias, está en ti. Y solucionándolo en ti, las circunstancias cambian automáticamente. Por eso uno tiene que buscar el problema. Es decir, cuando tú puedes tener, por ejemplo, un problema con tu marido. Y entonces tú tienes un problema con tu marido y te crees que el problema es tu marido. Pero eso es una creencia falsa. Tu marido está ahí porque tú tienes un problema que se refleja en ese marido. Y entonces uno es lo suficientemente humilde, si quieres, de mirarse al espejo honestamente, que es una cosa muy difícil. Y dice, bueno, ¿qué hay en mí que produce esto? Porque algo tiene que haber en mí que produce esto. Porque si no lo hubiese, no estaría ahí. Porque es así como funcionan las cosas. Y esto es como la ley de la gravedad, vamos, que no se la salta un gitano, te quiero decir. Que es imposible desaltarte las leyes de Dios o de la naturaleza, que viene a ser lo mismo. Son leyes que rigen el movimiento de todas las cosas, de absolutamente todas. Y nosotros no estamos separados. Te da la impresión de que eres un ente separado, pero no estás separado en absoluto. Tienes que respirar cada... Por lo tanto, meter oxígeno, que está ahí, en armonía, que tú estés aquí. Porque si no estuviera él ahí, tú no podrías estar aquí. Y así sucesivamente. Y empiezo con el oxígeno y termino con las lechugas y el pollo. Y todo eso tiene que funcionar en armonía para que todo esto exista. Y esa armonía no depende ni de ti ni de mí. No depende del pequeño yo y su concepción de lo que es la vida. Porque claro, tú tienes una concepción de lo que es la vida que está basada en una cosa que proyectas en la pantalla de tu mente, pero pierdes la perspectiva de que... Si tú comparas la experiencia y la existencia que estás teniendo con de qué existencia estás teniendo la experiencia, pues, joder, en este vasto universo, en este vasto espacio y en este vasto tiempo tú apareces por aquí en un planeta Uka, lo que se dice... Y entonces tienes una experiencia de la existencia. Y te pasas la existencia dándole importancia a cosas que no tienen importancia. Pero ninguna importancia. En qué momento, sobre todo la mente, empiezas a confiar y sueltas... Bueno, efectivamente, es decir, las técnicas de meditación, como decía Gururás, aportan el 30%. Es decir, no estamos hablando ya meditas y ya no meditas y tienes el 30%. Te dan la fuerza, si quieres, o la competencia de saber manejar la atención. Saber quitarle la atención a un pensamiento. Saber llevar la atención a lo que estás haciendo. Te ponen también en contacto con, a través del mantra, del Gurushakti, te ponen en contacto, si quieres, con la gracia, con esa cualidad sutil, ¿no? Que en la tradición católica llaman el Espíritu Santo, la gracia, y en la oriental el Shakti, que es, digamos, eso que no está expresado, porque no es algo, pero que es lo que se expresa, la conciencia primordial, ¿no? El Dios impersonal, el Dios sin cualidades, porque el Dios con cualidades sería la expresión de ese Dios sin cualidades, el Dios impersonal sería, el Dios personal sería la suma total de todo este universo. Y el ser humano es una forma de vida en evolución, en este enorme instancia, ¿no? Y entonces el 30% de las técnicas de meditación que te dan esa capacidad de manejar la atención. Luego, el 10% es la autoayuda. El 10% es ese preguntarte qué hay en mí. El 10% es ese hacer tus técnicas de meditación. El 10% es ese de tener higiene mental con tus pensamientos. Y el 60% restante es la gracia de Dios, que quiere decir que viene, porque sí, viene como el amor, surge, ¿no? Es decir, las mariposas llegan al jardín cuando el jardín tiene flores. Entonces, y, o para poner otro ejemplo, tú solo riegas la planta, no la haces crecer, la planta crece sola. O sea, lo que tú pones es muy poquito, el 10% de echarle el agua a la planta. El resto lo hace el sol y la planta y todo lo demás, ¿no? Tienes que confiar en ese 60%. Ese 60%, bueno, ese 60%, digamos, ese 60% que es el Bhakti-Yoga, digamos, el Bhakti-Yoga, pues es, realmente es, celebra la vida, porque el Bhakti-Yoga que es, pues, el soul, los kirtans, es cantar y bailar. Realmente, estás hablando de las canciones de las iglesias, pero también de las canciones de amor de Rafael. Es decir, estás hablando de traer ese feeling a tu vida, ¿no? De cantar en la ducha por las mañanas, por ejemplo, y de añadir ese sentido del humor también a las cosas. Darte cuenta que por mucho que luches, por mucho que corras, tu premio es un agujero de un 80 por 40. O sea, que, ¿dónde vamos, caballero? Entonces, ocúpate de tu entorno cada día. Y si lo reduces a ocuparte de tu entorno cada día, que es en el único sitio donde estás vivo, y es en el único sitio donde te puedes realmente poner en contacto con esa armonía que existe en la actualidad. Porque el ser humano confunde la actualidad con la realidad. La realidad, lo que tú vives como realidad, no es la actualidad. Es una proyección en tu mente. Y entonces, bueno, darse cuenta de eso, que la meditación te va haciendo te dar cuenta de eso poquito a poco. Por un lado. Por otro lado, como estás haciendo Bhakti Yoga de alguna manera, digamos, y la propia meditación te suaviza el corazón, ¿no? Suaviza las asperezas de la personalidad. Y entonces, desde ese punto de vista, pues, tiendes a hacerte más amable. Y si eres amable con la vida, la vida es amable contigo. Y es un proceso, desde ese punto de vista. Es un proceso que, además, ni siquiera estás buscando, es decir, en el buen hacer de este proceso, ni siquiera estás buscando un llegar a ningún sitio. Porque no hay ningún sitio al que llegar. Es aquí donde está todo. Entonces, más que querer llegar a algún sitio, quieres estar donde estás. Aquí. Momento a momento. Entonces, ni siquiera es... Tengo que conseguir... Es decir, la mente, pues, la mente te puede dar la lata. Pues, como decía Gururras, ¿no? Al infierno con la mente. O sea, no le hagan ni caso a la mente. Y entonces hay otra parte en ti que te dirá. Que es el corazón. Entonces, el corazón empieza a... El corazón solo funciona en el ahora. La mente proyecta pasados sobre futuros y cuenta un relato, cuenta una historia. Un relato que conoces tú y Dios sí existe. Desde ese punto de vista. Porque nadie conoce el relato que tú cuentas en tu mente de tu vida. Ni lo conocerán nunca, de hecho. ¿Y tú piensas que ese relato tiene existencia o tiene existencia? Existencia es lo que existe más allá de la comprensión mental. ¿Y hasta qué punto lo del corazón? O sea, es todo puro lo que... Si dejarte guiar por lo que te dice el corazón. O sea, quiero decir... Que luego lo que... Hombre, el corazón... El corazón habla... Las palabras del silencio. Es decir, que no habla. Es decir... El corazón no habla. El corazón siente. Entonces, bueno... Eso también... Es parte del proceso. Eso también es parte del proceso en el que te meten las técnicas de meditación. Tú cuando estás con tu mantra en realidad el mantra que es el sonido que es la música, si quieres que es el ritmo, que es el corazón las pulsaciones es el ritmo tú estás aprendiendo de alguna manera a escuchar ese ritmo del silencio que es un ritmo que es el mantra el mantra personal y entonces eso de alguna manera que no es una palabra y no es un significado sino es un ritmo es un sentir es un... Eso simplemente alumbra a la mente le da la luz a la mente para que comprenda con la luz de ese amor porque el corazón se expresa a través del amor en la mente el corazón se vuelve lo que llamamos amor digamos y entonces en esa luz tú comprendes las cosas desde ese punto de vista y al comprender las cosas desde ese punto de vista pues las cosas tampoco es decir tú te metes y las vives pero no te afectan no te afectan aunque si la pues la filtras con la mente ya le estás dando un sesgo bueno la mente simplemente al final la mente la tienes que utilizar la mente es un instrumento es el instrumento más poderoso que tenemos los humanos lo que pasa es que como como todo es como la energía atómica ¿no? pero se puede utilizar para hacer una resonancia magnética o para unos rayos X y curar a alguien o o para hacer una bomba atómica y matar a millones ¿no? entonces como herramienta es como la usas no que sea malo la mente o malo pensar ni es malo pero es como lo usas como usas el pensamiento entonces el pensamiento tiene una utilidad importante limitada pero importante y necesita de la luz del corazón para funcionar bien y luego ya funciona ella sola también es decir la mente tampoco hay que tener higiene mental que es alimentarla bien ahora hay información de todo tipo y entonces bueno pues pues hay que procurar alimentarla bien ¿no? a la mente con información buena desde ese punto de vista de cualquier temática pero buena información porque hay mucha mala información lamentablemente hasta que te das cuenta de ello eso es una frase de Guru Rals que está en el Satsang de las 20 veces el mundo está preñado preñado de pensamientos que nunca podrán germinar porque porque son pensamientos equivocados y está preñado en estos momentos está preñado de pensamientos que nunca podrán germinar y hay confusión debido a eso pero como veíamos ayer eso es el Kali Yuga perfecto para evolucionar que quiere decir que tampoco procures huir de esos problemas que te plantean las circunstancias porque esa es la oportunidad que tienes de arreglar tu problema precisamente la gente aparta este Kali de mí bueno la gente que el ejemplo es hasta Jesucristo ¿no? es decir el ejemplo es que eso es humano llega un momento que dices señor aparta de mí este Kali que no lo aguanto me han escupido me han no sé cuántos te requiere mucha energía ¿eh? te requiere mucha energía sí, sí por eso te digo pero hay que llegar a ese momento como veíamos en el Satsang de ayer tú estabas ¿no? sí hay que llegar a ese momento y decir te involucras totalmente pero luego hay otra parte en ti que te está diciendo yo y mi padre somos uno ¿no? que es la siguiente frase o algo así que es que te das cuenta de que en realidad tú no eres eso que eso es una experiencia es como una película tú estás teniendo una experiencia de la existencia y pensamos ay si tuvieras la experiencia de de vivir en las Bahamas con un batido de coco y no me pasara nada malo nunca y tuviera todo te aburrirías como no te serviría absolutamente para que te aburriera ¿cuánto tardas en aburrirte de un coche nuevo? a ver todos los que han tenido un coche nuevo que me lo cuenten conseguido con el primer raspón como quien dice entonces pues es te quiero decir que que por eso es es una cosa tan simple ¿no? lo que es responsabilidad primero primer paso es responsabilidad te das cuenta de que eres responsable de tus circunstancias es decir que tú has dado cada pasito y has pensado cada cosa que había que pensar para que tus circunstancias sean justo esas y no otras luego soy responsable responsabilidad que también significa tengo la habilidad para responder respond habilidad porque yo puedo responder a mi propia creación joder estamos hablando de mi propio cuadro segundo aceptación es decir acepto el reto que me plantean las circunstancias tercer paso devoción me devociono a mis circunstancias que son que lo que tienes en la cabeza no lo que te presenta el día devoción y por último se produce la entrega es decir entrega es el que el sentido de ser ese relato no no lo que estás haciendo sino el sentido que tienes en la cabeza de un pasado proyectado a un futuro el sentido de ser un yo pequeño y entonces cuando entregas eso ¿qué es lo que queda? lo que eres en realidad cada día en realidad eso ha sido fácil ¿cómo luchas contra los patrones mentales negativos? hombre luchar contra los patrones mentales negativos ¿cómo te diría yo? es decir no no enseñamos el camino de intentar controlar la mente intentar controlar la mente controlar los pensamientos no es posible control mental el control no es posible o sea lo que lo que puedes es trascender ir más allá negativo negativo es un un juicio de valor en el sentido de que son polares o sea habrá es decir la mente para moverse también necesita polaridad entonces esa polaridad estará siempre ahí y esa polaridad produce una fricción una fricción también en la mente entonces eso es parte de de cómo está hecho todo esto no hay que luchar contra los patrones negativos en el sentido de decir no quiero tener este patrón negativo sino para empezar a aceptar es decir es un poco como lo de en alcohólicos anónimos lo primero es aceptas que tienes ese patrón negativo yo soy alcohólico primer paso segundo paso y ahora qué voy a hacer al respecto pero lo aceptas aceptas que tienes ese patrón negativo ahora qué vas a hacer al respecto y eso ya es donde cada uno hace su propia autoayuda desde ese punto de vista pero vamos al final es un tema de practicar las técnicas de meditación y las prácticas espirituales que es el focalizarte en el día que tienes para vivir con el buenos día a día con tu primera técnica de meditación y luego con los tres yogas es decir darte cuenta del fluir de darte cuenta del fluir de de tus acciones darte cuenta del fluir de tus pensamientos es decir estar consciente de cómo están funcionando esas dos cosas y de alguna manera mantener una presencia el bhakti yoga mantener una presencia mantener una presencia de de lo divino en tu vida si quieres de alguna manera a tu a tu propio estilo y al final del día te haces una meditación te despides del día y entonces si poco a poco te vas focalizando en el día las cosas de por sí solas simplemente la mente de por sí sola se va clarificando se va clarificando es un proceso de clarificación cómo quitar mierda vas equilibrando cada día cada vez tienes más te es suficiente con lo que el día te trae para vivir entonces empiezas a dejar de pensar si necesitaría esto en mi día para realmente estar bien porque te va con lo que viene te va te va bien y entonces bueno pues empiezas a fluir por la vida realmente y de alguna manera eso también se transmite un poquito a tu entorno sobre todo si pones atención en tu entorno y en el bienestar de tu entorno digamos si haces ese acto de bhakti yoga de servir a Dios sirviendo al ser humano como decía Burras en el Satsang de Ayor como Dios no sabe si no lo puedes concebir pero como dicen las escrituras el hombre está hecho a imagen de Dios pues sirves a la imagen de Dios que es el hombre las mujeres no olvidaros ¿cuánto representa la respiración en la técnica de meditación de porcentaje como técnica? los pranayamas son muy importantes la gente suele ser negligente con los pranayamas pero los pranayamas antes y después de meditar son muy importantes la técnica del mandala tiene muchos pranayamas precisamente por eso y los pranayamas además se pueden hacer en cualquier momento del día y lo que hacen es que te sintonizan como el Eim Krim Krim te sintoniza con la meditación para entrar en meditación el pranayama te sintoniza con el ritmo con el ritmo de del universo si quieres ese ritmo 4, 16, 8 un pranayama puedes hacer un pranayama haces un pranayama y luego de repente otro o luego de repente dos o estás esperando el autobús y te haces un pranayama entonces los pranayamas es bueno hacer pranayamas y te ayudan a traer tu atención al aquí y al ahora que es parte de lo que la disciplina va produciendo cuando se practica a mi el pranayama sobre todo el mantra personal me cuadra más con los pranayamas porque la respiración la cuadro más con el mantra personal que si a lo mejor luego la uso para otra de repetir o porque si la la respiración sonora me coincide más con el con el mantra personal que si lo estoy repitiendo verbalmente a ver el sonido que que produce cuando repito el mantra personal mentalmente mentalmente cuadra más que si lo expreso verbalmente o sea claro si bueno es que el mantra personal es para usarlo mentalmente vale porque luego es que alguna cuando he probado hacer un pero con el mantra personal no 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 en verbalmente el y el personal es mentalmente siempre siempre puedes puedes te puede es decir la única momento que verbalizas el mantra personal no es si estuvieran muy fuera de ti mismo que tal fernando el único momento es si te te pillas en un momento muy crítico de tu vida y tal que estás enfadado con el mundo con dios y con todo pues te vas a un monte que no te oiga nadie o incluso mejor dentro del coche con las ventanillas cerradas y lo gritas pero nada más bueno pues si queréis empezamos ya la meditación falta gente como 6 y media ah bueno 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 pues nos tiramos las piernas un poco y a las 11 y media meditación y así saludamos a los que acaban de llegar que tal mira que lucha ¿eh? qué felicidad ¿qué tal Ramón? un abrazo muy bien ¿qué tal tú? bien bien somos vecinos pero no 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 no